¿Qué tal, tenores? Muy buenas tardes. Claro, estamos acá en San Carlos de Apoquindo. A mi lado, el nuevo jugador de La Católica, Sebastián Jaime. Nuevo refuerzo de los cruzados. ¿Cómo le va, Sebastián? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, me imagino que contento, ya trabajando, sumando entrenamientos y pensando en colocarse a punto lo antes posible para debutar en La Católica. Sí, la verdad que, bueno, estos días han nacido bastante duros, por lo cual sabemos que Mario me necesita cuanto antes para subarme al plantel y creemos que esta semana vamos a trabajar ya doble turno y estar lo antes posible. Físicamente, Sebastián, ¿cómo llegas desde Estados Unidos? Bien, bien, bien. Estuve haciendo trabajos en el mes de diciembre, más que nada en lo físico y, bueno, ahora poniéndonos a punto ya con el balón. ¿Qué te parece el plantel que hay, los jugadores? ¿Qué te ha parecido durante estos días que has estado acá? No, la verdad que un grupo excelente de personas ante todo y excelentes jugadores. Entonces, tuve el agrado de presenciar el partido con Santiago Wander y la verdad que muy contento por el trabajo que se viene haciendo en los entrenamientos y cómo se ve reflejado en el partido del día domingo en San Carlos Poquindo. Me imagino que preguntándole también, por ejemplo, al Chiqui Cordero, algún dato acá del camarín, cómo era todo el tema. Sí, sí, sí. El Chiqui se encarga de pasarme a buscar y tenerme al tanto de todo. Pero no, la verdad que todos me cayeron bien, todos se acercaron a charlar y, bueno, gracias a Dios ya me siento bastante cómodo con los compañeros y trabajando duro. ¿Hablaste ya con Mario, con el cuerpo técnico? ¿Qué es lo que quieren de ti? ¿Dónde te van a utilizar en el campo? Sí, sí, sí. Estuve hablando con Mario. Bueno, primero que nada estar lo antes posible para lo que viene del torneo y ya como le dije a Mario, él tiene pensado poder usarme por las bandas, pero en ciertos momentos que él necesite usarme también como centro delantero, lo va a utilizar. Así que yo de mi parte lo mismo le dije, que estoy a su disposición tanto por afuera como por adentro. Este es un equipo que tiene mucha juventud, el caso de Carreño, el mismo Jason Vargas, Cristian Bravo. Sí, la verdad que lo he visto en estos días y, como dije, que tienen un gran futuro y están al nivel de grandes jugadores y eso hace que cada uno que trabaja acá tenga su competitividad y obviamente aspirar a que todo le vaya bien al equipo. Pensando que hizo ese en el debut con la Unión Española podría ser, ¿lo has pensado con tu compañero, con el chico y lo has hablado? No, no lo he hablado mucho con nadie. Obviamente creemos que sí, que mi regreso va a ser para esa fecha y Dios quiera que estemos a punto como lo quiere Mario. Y bueno, nada, obviamente ya defendiendo esta camiseta y espero que no vaya bien. Un partido especial para debutar ya con la camiseta de la Católica. Así es, esperemos que salga todo bien y lo importante es seguir sumando a tres. ¿Qué te parece la lucha con Castillo, con Llanos en la ofensiva? No, en lucha no. Acá vinimos a sumar, a tener toda la mentalidad de sacar el equipo para adelante y sumar. Y yo creo que el otro día se vio reflejado, lo hablábamos, los suplentes entraron de una manera estupenda luego de que por ahí necesitábamos un cambio de aire y así mismo cada jugador está con la mentalidad puesta a que el equipo tiene que salir con los tres puntos en cada partido. ¿Siente la responsabilidad sea de ser campeón con la Católica con un equipo que hace años que no levantó una copa? Obviamente que vengo con ese objetivo. Yo sé que carga con una mochila muy grande y ya desde hace tiempo yo lo vengo viendo que necesitan esa frutillita del postre. Y con esa mentalidad creemos que trabajando duro va a ser el semestre que lo vamos a lograr. Bueno, para finalizar, ¿qué le podés decir al hincha de la Católica? Sabes de tu pasado en la Unión Española, pero me imagino que eso ya está olvidado y ahora centros en el Ecuador cruzado. Sí, obviamente, como te dije. Ya tengo la camiseta de Católica ya puesta y mi cabeza está puesta acá en este equipo y como te digo, cada partido voy a dejar la vida y tratar de dar lo mejor de mí para poder salir adelante y darle la alegría que se merece a la gente. O sea, bueno, te agradezco estos minutos con ADN y como siempre, pues, su casa. No, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre y un abrazo grande para todos. Bien, entonces ahí el tercero y último refuerzo de la Católica, Sebastián Jaime Tenores, luego todas las novedades del cuadro cruzado que piensa ya en la Universidad de Concepción. Sí, pues, espere tiqui-tiqui. Tranquilidad, ya nos contará más de la Católica que juega frente a la U de Conce que viene de perder ayer con Palestino. 3 a 0 en la cancha de la Cisterna y lo que a Palestino lo dejó como puntero del torneo junto a la Católica y Colo-Colo. Primeras declaraciones tenores de Sebastián Jaime, ahora ya oficialmente como futbolista de la Católica, no quiso entrar en la arena del partido con Unión en el que podría debutar y al mismo tiempo señalando a Danilo que la idea de Mario Salas es que él claramente juegue por las bandas. Vaya por los dos costados porque recordemos que la partida de Mar González le generó una dificultad al técnico Salas, pero la irrupción de Jason Vargas le genera a Salas la posibilidad de contar con un jugador que va hacia arriba, que es un jugador ascendente, es un jugador que está explotando y puede ser este su gran año. No hay que cargarle la mochila a él porque es un jugador que está apareciendo, pero yo tengo la sensación que con la llegada de Fuenzalida, con la llegada de Sebastián Jaime, Universidad Católica se potenció bien. Es un equipo que está bien estructurado, que tiene buenos jugadores para dar la pelea por el título. Ojo, y si la U entra en la Copa Libertadores, en la fase de grupos, donde yo creo que carga con el favoritismo frente a River, y sumando Colo Colo, que también está en la fase de grupos, la Copa Libertadores te desgasta. La Católica no tiene competencia internacional y podría sacar una ventaja. Sí, creo que es un muy buen refuerzo que finalmente Católica y Mario Salas decidieron muy bien y yo creo que el técnico recibió lo que él pidió los jugadores que necesitaba en el puesto. Nicolás Castillo era el centro delantero que la Católica necesitaba. José Pedro Fuenzalida es un jugador de tremenda jerarquía, seleccionado chileno, que estuvo en Boca, más allá que no haya jugado tanto como él hubiese querido, pero es un tipo de explosión por el costado derecho. Incluso podría jugar en algún momento en la mitad de la cancha. Lo puso en algún partido frente a Deportes Iquique, jugando como un volante cargado hacia el costado derecho. Yo creo que Católica tiene un tremendo plantel y vamos a ver, Jaime, qué es lo que trae. Uno lo conoció con un tremendo despliegue, con un compromiso táctico que está más allá incluso de su misma capacidad goleadora, porque muchos lo critican por los goles que se pierde, por los goles que nunca pudo hacer, pero es un tipo que tiene una voluntad de retroceder, de venir con la línea de la pelota y de tratar de recuperarla en conjunto, que para cualquier técnico y con la velocidad que él tiene es una cuestión a considerar.